En el Cairo, con todos estos desórdenes, que por cierto, este presidente, este dirigente de los egipcios, dijo que ya se iba, pero nada más dejó a su vicepresidente a cargo del changarro. Que dicen que es un antiguo torturador, Omar Suleiman. Es peor todavía. Y hay algo que ya había mencionado Mario hace unos días, que el temor más grande para muchos egipcios era que el gobierno cambiara y quedara en manos de extremistas. Sí, es un riesgo que tienen que correr, de que en una elección libre se elija un partido islámico, y de ese camino ya no hay regreso. Pues ojalá se mejore esa situación y no llegue la sangre al río, y sobre todo que no vaya a haber intervención. Pero ya llegó la sangre al río, varios cientos de víctimas hasta ahora. Ojalá que ya se detenga, pero la intervención, por fortuna, está medio escaldado Obama con los asuntos de Afganistán y de Irak, y ojalá que no vaya a seguir apoyando más allá de septiembre a Mubarak. Sí, sí. ¿Y si se agudice la crisis en ese país se va a difundir, o se espera que en unas cuantas horas se difunda un anuncio del presidente Mubarak y otras autoridades, mientras que Mubarak salió del Cairo? ¿Qué usted fue capaz de decir? ¿Cómo va a dejar en este momento físicamente el Cairo, si es allí donde se tambalea? Pues según esta información que estamos recibiendo, la Televisión Pública de Egipto anunció que dentro de poco se dará a conocer un comunicado urgente e importante de la presidencia. El anuncio fue hecho por un locutor de la Televisión Pública y también recogido como aviso en los subtítulos informativos del canal. La información se conoce poco después de que se comunicara oficialmente que el presidente egipcio Hosni Mubarak se trasladó en las últimas horas a la localidad turística de Sham, el Sheikh, en la península del Sinaí. Pero esto es signo de cómo le está delegando poderes al vicepresidente, que está en su lugar, es obvio, en este momento. Sharm el Sheikh es un balneario que está a orillas de uno de los brazos del Mar Rojo. Ahí fue donde se inició la guerra con Israel en 1967, porque de ahí se decretó el bloqueo en contra del único puerto que tiene Israel en ese brazo de mar. Pues según esta información en pocas horas se sabrá cuál es el comunicado, cuáles son los términos para saber este fin de semana cómo se desarrollan las cosas en Egipto. Y está bajando la banca y está subiendo el petróleo. Claro, es una proporción. Sí. Y es que no siguen el ejemplo de este Charles de Gaulle, por ejemplo. Un primer indicio de que había problemas con su aprobación entre la población, renuncia. Ya después le rogaron y demás, pero él dice no, 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 ya no. Bueno, no todos son razonables y talentosos. Así es. Y no todos tienen 30 años, casi 30 años en el poder donde ya se aquerenciaron.